Los inicios de Sistema Solar empiezan en el año 2006. En ese mismo momento se editaba una película de hip hop colombiano llamada Frecuencia Colombiana. Uno de sus protagonistas, John I, que se instaleaba desde Cartagena, el productor actual de Sistema Solar, Juan Carlos Pellegrino, fue invitado a ayudar a hacer la postproducción de audio de ese documental. Pero Juan Carlos Pellegrino vino invitado por Bogotrax, de quien Danny Boon es uno de sus forjadores. En ese paralelismo de las actividades lúdico-musicales de Colombia, en Bogotá, Vanessa Goch, directora de Frecuencia Colombiana, recibe una invitación a la Bienal de Arte de Medellín. Le dice, te recomiendo a un grupo. Y el grupo es bueno. Y bueno, ¿y cómo se llama? Después te digo, ¿todo bien? Lo que ellos no sabían es que el grupo no existía. Y desde ese momento no hemos parado de hacer música. Concebimos lo que hacemos como una propuesta integral que tiene que ver no solo con la música, sino con todo lo que va con la música. Que nadie te detenga la dignidad. Llegamos a una palabra que en realidad lo que hace es expresar la diversidad de lo que cada quien aporta en Sistema Solar. Llegamos a la verbenáutica, que es como, bueno, viene de verbena, eso está conectado al Caribe colombiano. La verbena es la fiesta, es una caseta, que es como el mismo equivalente, en la que se comparte música. Todo lo que se hace, por ejemplo, en nuestro caso, la música se va construyendo en la medida en que nos mueve, ¿no? Si algo te mueve, te hace reír, es alegría. En el 2009 sale el fonograma, es decir, sale el disco compacto de Sistema Solar. Pero ya la música ya se venía haciendo en el 2006. Y sobre todo el énfasis y durante ese tiempo, hasta el 2009, 2006, al 2009, lo que hubo fue una búsqueda permanente de mejorar la experiencia del ponerlo a sonar en vivo. La revancha del burro tuvo para mí dos procesos. El primer proceso fue meter a la banda al estudio, para digamos que captar un poco la esencia de tener la banda en bloque, entera, mirándonos uno a los otros las caras, aquí en Bogotá. Y después hubo otra parte que se hizo en el estudio de Juan Carlos Peregrino, en Tanganga, el productor del Sistema Solar. Donde estuvimos y sí se grabaron el resto de las canciones por canales, cada individuo. Entonces digamos que el disco tiene como esas dos, esas dos facetas, esas dos características. Desde la zona estelar verbenáutica, con ustedes, el Sistema Solar. Estamos en un parlante y el parlante es amarillo, por eso el sinofil, nunca lo pillo. Desde Sistema Solar. De corazón y sencillo. De corazón y sencillo. De corazón y sencillo. De corazón y sencillo.